Soy Marcela Navarias, Directora Ejecutiva de la Provincia de La Paz y estamos de gira por las regiones. De gira por las regiones, nuestra plataforma de contenidos que está presente en las diferentes regiones del país. Hola, soy Marcela Navarias, Directora Ejecutiva de la Provincia de La Paz, conformada por los municipios de Sonzón, La Unión, Argelia y Nariño, donde estamos desarrollando el presente concertado y futuro planeado para todos.